Hay más artistas. Hoy el destino artístico es grandísimo. Gracias a Dios, como cada mes, tenemos la presentación de muchos, muchos exponentes y nosotros aquí en este escenario, felices presentándolos. A ver, ¿por qué dónde anda? Nuestro amigo, el poeta, el doctor Alberto Escobar. Que viene entonces, doctor, por acá, por favor. Él es el doctor Alberto Escobar, poeta, y nos trae uno de ellos, poeta. Adelante. Bueno, quiero aclarar que soy la más periodista que poeta. Simplemente han surgido algunas notas a las que quiero compartir esta noche de una manera especial con ustedes. El primero se titula Una estrella robada. Subí hasta el firmamento por una estrella robada para que la mujer, por mi amada, con ella ilumine su pensamiento. Le he pedido a esa estrella que te enamore con su luz, que te despierte radiante y por fin me digas que con tu luz voy para adelante. Con el calor de la estrella, quiero encender en ti nuevos sentimientos que vuelvas a querer en todos los momentos. No sé lo que has hecho, jamás me había pasado. Salta y salta en mi pecho cada vez que te veo mi corazón enamorado. Este señando se llama Para seguirte soñando. En esta noche lluviosa busco tu fina rigura entre mi espera copiosa y entre toda mi armadura. De pronto llega tu recuerdo a mi mente, como cuando te vi la primera vez y percibo tu aroma enfrente y lo olfateo con avidez. Pero la nariz me traiciona en medio de la emoción. La lluvia me arrincona y se esfuma la ilusión. En mi delirio trato de tenerte cerca para susurrarte al oído que a pesar de ser tan cerca, no me conformo con haberte perdido. Y aunque siga lloviendo, y aunque siga tronando, de a poco me voy durmiendo para seguirte soñando. Muy bien doctor, muchas gracias. A ver, eso es algo que como se canta, así como también a veces se cuenta un chiste, también se lo dice un poema.